¿Qué os queda? Nada Saca mi night Tío, el día de hoy no son lo que son, perdón Te haces mayor ¡Vamos! Está mirando de derecha igualmente Sí, no está mirando ¿Y Ginny? ¿Te quedas aquí? ¿Eh? ¿Te quedas? No, por ti Hola 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 ¿No te quedas? Hola ? ¡Suscríbete al canal! 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 Me extraña a mí que nos tengamos un rodillo pequeño. En West Hills teníamos. ¿Se tiraron? Sí, se tiraron. El sábado pasado pintamos la habitación de Noah y la idea es poner estas maderitas pintadas de azul como para separar, ¿cómo se dice? Un trim, ¿pau? No sé, bueno, con un molde que separe la parte de arriba de la parte de abajo y la semana pasada no nos dio tiempo a hacer esto porque no nos dio tiempo. Así que lo vamos a hacer ahora mientras Noah duerme y así se seca y si no es hoy, pues mañana lo pondremos. Pero así se queda ya hecho y no lo quitamos del medio, básicamente. Una siesta, una ducha y una secada más tarde. Ya estamos colocando el molde en este. Es así versus eso. Queda mucho más profesional. ¡Vamos! 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 Igual ni siquiera necesitas puntillas. Eh... No te recuerdas hasta muchas horas. Y como si nada, han pasado dos horas en lava. Dos y media de la tarde ahora. Sí, a las tres menos veinte de la tarde. Y os prometo que tengo un sueño. Pausa y despertó anoche a las tres y pico. Porque quería estar presente en una cosa en España y se unió a una llamada. Pero el otro día cuando fui a Barrea a las siete de la mañana, me puse el despertador a las seis. No en el teléfono, sino en un aparato que tenemos con NOA que tiene ruido para dormir, ruido para despertarse, cosas así, ¿no? Pues me lo puse a las seis porque en teoría nos íbamos todos. Ayer, eso fue el jueves, ayer viernes, volvió a sonar y me despertó a las seis. No solo a mí, también a mí. Y esta mañana ha vuelto a sonar. O sea, ¿cómo es posible que nos despertemos y digamos, tío, aquí quitar el despertador esto, nos olvidemos? Y cada mañana me estoy levantando a las seis de la mañana. O sea, tengo un sueño. Y dice, Pau, ¿qué hacemos de comer? Y digo, uff, yo no sé qué haces de comer, pero me tengo que beber un café, o sea, no puedo más. Tengo como ganas de desayunar. Además de que como hemos desayunado el café con una pasta, pero no ha sido desayuno contundente al que nosotros estamos acostumbrados, tengo más ganas de desayunar que de comer. No haya comido y ya está durmiendo otra vez. Así que, nada. Bueno, también tengo que decir que ayer hizo Pau pizza con su masa madre que lleva como dos semanas alimentando y le salió tan buena, sobraron tres trozos y yo me he comido dos picoteando por aquí y por allí. ¿No me lo había dicho? Sí, pues sí, mientras le daba de comer a Nova. Así que, bueno, voy a preparar un café. No tengo hambre. Y en esa vemos que comemos. ¿Quieres café? No. ¡Qué duro de sueño! Estarán muertos después de todo el día. Ya está, ya está, ya está, ya está. O sea, mucho más finish así, ¿verdad? Lo único es, no he puesto el papel pintado, pero creo que si compro un sello y hago florecitas separadas, en blanco, da el pelo. Y es budget-friendly. ¿Te pongo una popi? Sí. Salvados por la campana. Vuelos. ¡Gracias! Que seguimos teniendo las toallas colgadas Una aquí Y otra en la puerta Y decimos, decimos, decimos de colgar la percha Y nunca la colgamos Así que ha llegado el momento Esta también la compré de segunda mano hace un montón Antes de verano Sí, ahí centrado, ¿no? ¿No está muy alto? No, está bien, ¿no? Está bien Nos puede colgar la de abajo Que serían las perchas Que son mucho más bonitas Por fin, tío, ¿eh? Por fin, de verdad Cosas tan básicas muy bien Somos muy pesados Ok, nos vamos a ir a la tienda de segunda mano A hacer las donaciones Pero antes os voy a enseñar Este jarrón que compré hace un montón también En la tienda de segunda mano Es de McGee del Target Tiene hasta el precio 9,99, creo que costaba 30 en la tienda Ah, sí, mirad que monada Las hojas estas vienen de Chicago Las compramos en Chicago En Ikea Y siempre como que me ha dado cosas Donarlas y las tengo ahí Y luego este rinconcito de aquí Me parece súper mono Se le ha ocurrido a Pau poner esa lámpara ahí Y me parece que era muy mono Muy acogedor Sobre todo, pues, de noche Toca primero, Pau Chau! 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 Tienes el set en perfecto estado Pero es que más fuerte aún Son estos dos veleros Son súper monos Están a 10 dólares Y son de Anthropology O sea, costaban 35 en tienda Es muy fuerte Pau, mirad lo que ha encontrado Está muy bonita, ¿eh? Esta es de World Market Y esta cuesta 2,99 Y estas que os he enseñado antes Les cuestan 2,99 también Esta tetera de porcelana también Qué bonita para el té Proteger el planeta Está escrito en español Mirad esta, 2,99 También es de Target Esto para Navidad, Pau 7,99 Costaba 9,99 la tienda ¿Qué os parece esta silla para la costura? 4,99 3,99 3,99 Pau, son bonitos, ¿eh? Son bonitas ahora para el otoño, ¿eh? Mirad otra cosa de Anthropology Para Gigi Es una G de Gigi Mirad este venero Ay, por favor, qué monada Pau Es de Navidad No, no lo es No, no, no No, no No, no, no Son las 10 de la noche y hemos llegado a casa. Entre cena, poner la cama noa, yo he estado editando todo este vídeo hasta ahora. Y ahora nos vamos a sentar en el sofá a ver alguna serie que no sabemos... Bueno, no, mentira, ya empezamos una pero yo me quedé dormida. Hemos terminado... La que es en París. Hemos terminado Lupin y ahora ayer empezamos una no sé qué de la familia no sé qué. No me acuerdo porque es que me quedé dormida en el sofá. Así que nada, ese es el plan de la noche. Voy a caer porque estoy muerta de sueños. Voy a caer en breve. Espero que os haya gustado, literal, que si estáis viendo esto en el día que se ha subido el vídeo, esto es el día anterior. Hoy es sábado, mañana domingo se va a subir, o sea, lo voy a dejar ahora subiéndose. Me ha hecho mucha ilusión estar hoy grabando con la ilusión de publicarlo mañana porque eso, esta mañana, como que no me ha dado tiempo a grabar entre trabajo, cosas que han ido pasando y así. No me ha dado tiempo a grabar y no tenía vídeo preparado, pero estoy como muy contenta de haber grabado, haber disfrutado un montón el día, que hemos descansado y hemos estado tranquilitos a gusto. Y encima eso, tener vídeo, tenerlo editado, muy contenta. Hemos terminado las cosas de la casa, hemos dado un paseo, hemos llegado a Holfu a comprar tomate. Ya había, bueno ya había, ya lleva habiendo un montón de tiempo cosas de Halloween, pero es que hoy me ha impresionado que he visto panetone ya, o sea, como si estuviéramos en Navidad. Y nada, hemos comprado tomate y nos hemos vuelto a casa. Así que nada, eso, eso ha sido todo por el día de hoy. Dejadme en los comentarios si os ha gustado el paseo por las cintas de segunda mano, si ha habido algo que os haya llamado la atención de las cosas que os he enseñado. Y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao. Cuidado con el autobronceador, no seáis como yo. Chao.